Hacía bastante falta esa victoria para reforzar la confianza en todo, que la teníamos, pero obviamente cada vez que ganamos sentimos reforzado el trabajo y afrontamos lo que queda de Liga con mucha ilusión y entusiasmo y creyendo que es posible obtener el objetivo. Fue un partido en el que todos estuvimos muy serios, planteamos las ideas que nos transmitió el míster desde el principio y obtuvimos la victoria esa que era tan deseada desde hace tiempo. Nos estamos haciendo fuerte en casa, que eso es importante, es un punto a nuestro favor. Debemos seguir con esa racha, seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora y esperar los frutos del trabajo que se están viendo recompensados también. Es el líder, ellos se están jugando mucho también y obviamente van a venir con todo. Con el cuchillo entre los dientes y nosotros también tenemos que salir igual, con la misma mentalidad que el otro día y afrontar el partido de la mejor manera posible. Dar la cara al máximo a todos los jugadores. Nosotros, cada uno en su situación particular, pero nosotros vamos a dar todo por intentar ganar. Está claro que ellos, en cuanto a equipo y demás, todo el mundo sabe que tienen unos jugadores espectaculares, pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y seguir trabajando como estamos haciendo hasta el día de hoy. Estén con nosotros siempre, todos los partidos independientemente del resultado que crean en nosotros y nosotros también, cuanto más apoyo tenemos, más reforzarnos sentimos en ese sentido. Así que quiero que este mes que estemos, remamos todos juntos hacia el objetivo, hacia el mismo objetivo todos. Es posible y estamos convencidos de que lo vamos a lograr o nos vamos a dejar todo hasta el final. Si no, no podemos bajar los brazos ni un segundo. Estamos en ello, estamos trabajando y el camino es ese. Gracias.